Bueno, acá vemos una de las piletas. Y este es el pasillo que lleva directo a la playa. Recién llovió, por eso está todo mojado. Pero es un chubasco, como lo llaman acá. Llueve, corta y sale el sol con toda la furia. Acá vemos ya la gente que está en las piletas. Hace calorazo, eh. Hoy es calorazo, calorazo. Este es el lugar donde sacuramos. Hoy no hay viento. Este ayer estábamos en paz. Y en la arena. ¿Dónde vamos, Lili? Vamos a agarrar este pasillo acá Bueno, acá ya estamos en la playa Y ahora vamos a agarrar por este pasillo Acá están los bares de playa Ya sabemos las filetas Y ahora vamos a agarrar Allá y en la sombra de otra casa nos sentamos igual Todo muy cómodo, la verdad que ¿Has por qué? ¿Voy a agarrar? No, no, no. Gracias por ver el video.